Comienza a llegar a tu mente Cuando llegue a uno, tocale tu frente y estarás ahí Dos, uno, ya estás ahí, eso es Muy bien Puedes revivir, puedes sentir nuevamente todo lo que sentiste en ese momento Eso es, muy bien Eso que estás viendo o imaginando ¿Es de día o de noche? De día Es de día, muy bien ¿Y qué está sucediendo? Vas muy bien ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa Estoy en mi casa ¿Y qué edad tienes? No sé ¿Eres niña? No No Ahí donde estás Mira tus pies Y dime ¿Qué estás usando en los pies? Zapatos negros Zapatos negros Puedes tocar tu cuerpo Ahí donde estás Y me dices ¿Qué estás usando? ¿Qué estás vistiendo? ¿Qué estás usando? Una camisa negra Una camisa negra ¿Y qué tienes debajo de la camisa? ¿Pantalones o qué? Pantalón Pantalón Muy bien ¿Puedes mirar tus brazos? ¿Dónde estás? Y dime ¿Estás usando algunos ornamentos? No No Ahora dime ¿El cuerpo se siente joven o mayor? Joven Joven Y puedes tocar tu pelo ¿Y es largo o corto? Largo 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 ¿Y ese cuerpo es de hombre o de mujer? Mujer Mujer ¿Y qué ves en ese lugar donde estás? ¿Qué hay alrededor tuyo? Mi casa Mi casa Mi casa ¿Ves tu casa desde donde estás? Adentro ¿Estás adentro? Sí ¿Me puedes describir tu casa? Barandal Barandal Verde Barandal verde Amarilla Amarilla Grande 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 Hay flores Hay flores Muy bien Me dijiste ahí donde estás ¿Tu cuerpo es joven o mayor? Joven Joven ¿Y cómo te llama la gente? Conchita 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 Y Conchita es ¿Cómo te dicen o es tu verdadero nombre? Conchita ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Concepción 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 Estás en tu casa Es una casa grande Hay flores Hay un barandal ¿Qué más hay? Mi mamá ¿Tu mamá? ¿Y qué está haciendo tu mami? Cocinando Cocinando Qué bien ¿Y tú qué estás haciendo? Lavando Lavando ¿Quién más vive ahí contigo? Aparte de tu mami Mi papá Mi papá Mis hermanos Mis hermanos ¿Y eres feliz ahí? No ¿Por qué no eres feliz? No ¿Tú te llevas bien con tu mami? Sí ¿Te llevas bien con tu papi? No No ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con él? Nos golpea mucho Nos golpea mucho ¿Y tú le has preguntado por qué te golpea? Sí ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? Casualidad por casualidad ¿Tu papá toma? Sí ¿Y cuándo les pega a ustedes? ¿Está tomado? No 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 ¿Y les pega por pegar o les pega porque los está corrigiendo? Los está corrigiendo Corrigiendo Ok ¿Y tu papá está en la casa en este momento? Acostado ¿Está al costado? Sí ¿Y qué hay al costado de tu casa? Un baldío Es un baldío ¿Y qué está haciendo él ahí? Nada Nada Ok ¿Quieres ir a buscarlo? No No ¿Le tienes miedo? Sí Sí ¿Qué más está sucediendo? ¿Por qué este es un recuerdo triste? ¿Qué sucede? Mi cuñada ¿Mi cuñada? ¿Qué pasa con tu cuñada? Me olvidé ¿Tu cuñada murió? Cuñada Cuñado Tu cuñado murió ¿Y estás hablando de René? Sí ¿Qué le pasó? Murió ¿Murió? ¿Tú sabes cómo murió? Accidente Accidente ¿Y estás en el momento en que ustedes le avisan lo que pasó? Sí ¿Y cómo te sientes tú? Mal Mal ¿Y qué más está pasando? ¿Qué hace tu mamá cuando se entera? Llorando Llorando ¿Y tu hermana? No sabe No sabe ¿Y cómo se lo piensan decir? No sé No sabes Entonces estás triste porque murió tu cuñado Sí Pero tú sabes Que lo que murió No fue tu cuñado Lo que murió fue el cuerpo De tu cuñado Tu cuñado es espíritu Y el espíritu Es eterno Imagínate Imagínate Que tú tuvieses un accidente De auto Y que quedas malherida Y yo le digo a tu mamá Señora María No se preocupe Yo voy a salvar a Conchita Porque yo soy el mejor cirujano Que hay en el país Te llevo a la mesa De operaciones Y comienzo a examinarte Mientras te voy examinando Me doy cuenta De que tu pierna No se puede salvar Así que es mejor Cortarla Amputarla La corto La saco Y la pongo en una caja Al costado Te sigo examinando Y me doy cuenta Que tu brazo izquierdo Tampoco lo puedo salvar Está destrozado Entonces lo corto Yo digo Con un brazo Puedes vivir Lo corto Lo saco Y lo pongo En una caja Lo sigo examinando Y me doy cuenta De que tu pulmón Uno de ellos Está colapsado Y digo Bueno Con uno Puede respirar Lo saco Y lo pongo En una caja Al costado De la mesa Pasado operaciones Yo te hago una pregunta Ese pulmón Esa pierna Y ese brazo Son Conchita No Ese es el cuerpo De Conchita Conchita Es espíritu Y te lo voy a demostrar Lo que murió Fue el cuerpo De tu cuñado No tu cuñado Tu cuñado Es espíritu Voy a contar Del tres al uno Cuando llegue uno Tocaré tu frente Y vas a saludar A tu cuñado Le vas a decir hola Y a ver Que te responde Tres Dos Uno Puedes saludarlo La comunicación Es mental Telepática Con pensamientos Pregúntale ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Uh-huh Ahora presta atención Y fija Qué es lo que llega A tu mente ¿Qué te responde? Sonrisa ¿Te da una sonrisa? Sí ¿Te das cuenta? Hay que aprovechar Que la comunicación Se abrió Y entonces Pregúntale ¿Cómo ha estado Todo este tiempo? ¿Desde que partió? Con los estados ¿Qué te responde? Triste Triste Uh-huh Y pregúntale ¿Por qué ha estado triste? ¿Por qué estás triste? Uh-huh ¿Qué te dice? Su familia ¿Por su familia? Uh-huh ¿Qué es lo que pasa Con su familia? Los extraña Los extraña Uh-huh Pregúntale Si ha estado al tanto De todos los acontecimientos De su familia Desde el momento En que Él partió No ¿Has estado al tanto De todos los momentos De tu familia? No No sabe Uh-huh Ok Y entonces Pregúntale Si él está en la luz Está en la luz Está en la luz Dice que no Uh-huh Ya entendí Y entonces Y entonces Pregúntale ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no ha podido ir a la luz? ¿Necesita que lo perdonen? ¿O a lo mejor ¿O a lo mejor Él necesita Perdonar a alguien? ¿Necesitas que te perdonen? ¿O necesitas Perdonar a alguien? Que lo perdonen Que lo perdonen Que lo perdonen Uh-huh Pues vamos a ayudarlo ¿Tú quieres? Sí Uh-huh ¿Tú lo quieres perdonar Por cualquier sufrimiento Que le haya causado a tu hermana? Sí Uh-huh Porque nosotros Somos espíritus Y venimos para evolucionar Lo que él vino a vivir Es lo que él tenía que vivir Y nadie lo va a juzgar Mándale tu amor Mándale tu perdón Y tu comprensión ¿Tú quieres Prestarle tu mente Y tus labios Para que él se comunique conmigo? Ok Muy bien Yo voy a contar Del 3 al 1 Cuando llegue a 1 Prestarle tu mente Y tus labios Para que él se comunique 3 2 1 René Buenas noches Hermano Estamos aquí para ayudarte ¿Tú me permitirías a mí Darte una mano? Sí 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 René ¿Qué es lo que te tiene confundido Hermano? ¿Por qué no ha sido la luz? Mi familia ¿Tu familia? Uh-huh ¿Y qué es lo que pasa con tu familia? Decepcioné a mi esposa Decepcioné a mi esposa Y yo te pregunto René A lo mejor yo estoy equivocado Pero esto lo he aprendido otra vez De otros espíritus como tú Nosotros cuando venimos O reencarnamos en este planeta Venimos con una serie de lecciones Un plan que debemos seguir Lo que tú has vivido Lo que tú has vivido Y lo que tú esposa ha vivido Es parte de lo que ustedes habían pactado Es parte de lo que tu espíritu Y el de ella Tenían que experimentar A ti nadie te juzga Por lo que pasó ¿Tú entiendes eso? Sí Uh-huh ¿Hay algún mensaje Que tú le quieras dar a tu esposa? No ¿No? Uh-huh ¿Quieres quizás decirle Y le pides perdón Por el malentendido? Sí Sí Muy bien Y yo te digo Tú no quisieras ir A la luz hoy día Porque Ahí donde estás No vas a poder avanzar Tienes que ir a la luz Para más adelante quizás Encontrarte con ella Pero estando donde estás Simplemente estás suspendido En el tiempo Es por eso Que no sabes Cómo están ellos Y por lo que me han dicho Están bien Quizás desde la luz Puedes ver las cosas Desde otra perspectiva Y entender que tu espíritu Tenía que pasar Por lo que pasó ¿No te gustaría ir a la luz hoy día? Sí ¿Sí? ¿Quisieras Que otros hermanos espirituales Vengan a ayudarte? Sí Perfecto Entonces Yo le pido ayuda A mi guía Vamos a pedirle ayuda Al guía de Conchita Y al tuyo Y al Arcángel Miguel Que vengan a ayudarnos Que te muestren el camino Que te guíen Hacia la luz hoy día Que vayas al lugar Donde te corresponde Y encuentres paz Porque acá nadie te juzga Y allá En la luz Menos te van a juzgar ¿Todo está bien? Sí Muy bien Tú me avisas Cuando vengan por ti Sí ¿Cómo se ven ellos? Un señor ¿Un señor? ¿Cómo se ve el señor? Grande ¿Grande? Uh-huh ¿Y cómo está vestido? No veo ¿No ves? Uh-huh ¿Tú quieres ir con ese señor ahora? Sí ¿Ves con él? ¿Quieres despedirte de Conchita Antes de partir? Sí ¿Puedes decirle Que no esté triste Por tu partida? Que tú siempre Estás con ellos Sí Muy bien Entonces hermano Que la paz del universo Te acompañe Sigue a ese guía Y vea la luz Continúa tu evolución Conchita 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 Me dices cuando él Haya partido Se fue Muy bien Entonces te das cuenta Que todos somos espíritu Y que lo que pasó Tenía que pasar Porque ese era su plan Él se fue en el momento Que él se tenía que ir Ese era su momento De partir Y no hay por qué Sentirse mal Por ello ¿Quieres que retire Esa tristeza De tu corazón? Muy bien Voy a poner mi mano En tu pecho Y pon esa tristeza En mi mano Yo me la voy a llevar Tú me dices cuando Yo la retiro Sí Ok Vámonos Tristezas Vámonos Vámonos Tristezas Se van Una vez más Vamos sacando Tristezas Se va Se va Se va Eso es Muy bien ¿Qué quisieras poner En ese espacio Vacío Que esa tristeza Que tenías Ha dejado Pon salud Pon una foto De tus hijos Pon un recuerdo Alegre Si quieres Pon la foto De René Cuando era alegre Sonriente Activa eso En tu corazón Y activa eso En tu mente ¿Quieres poner Algo más ahí? Pon a tu mamá Muy bien Eso es Ahí Y en tu mente Y con ese entendimiento De que el espíritu Es eterno Esa satisfacción De haber ayudado a René A partir A la luz Voy a contar Nuevamente Del 5 Al 1 Y vas a ir En busca De otro recuerdo A lo que te haya puesto triste Que te haya frustrado Que te haya hecho Sentir mal Cuando llegue a uno Tocaré tu frente Y estarás ahí Podrás revivir todo Nuevamente 5 Profundo 4 Más Profundo 3 Vamos en busca De ese recuerdo 2 Las imágenes Comienzan a llegar A tu mente Las emociones Las sensaciones 1 Ubícate ahí Ya estás ahí Puedes sentir Y ver todo Nuevamente Eso es Muy bien Eso que estás viendo Es de día O de noche De día ¿Qué está sucediendo? Comiendo Estoy comiendo ¿Y qué estás comiendo? Una Gordita Una gordita ¿Y qué edad tienes ahí? 14 ¿Y en qué lugar estás? Malabatío ¿A dónde estás? Malabatío Malabatío Sí ¿Y qué es eso? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vives? ¿Y estás comiendo una gordita Y tienes 14 Y este es en tu casa? No No ¿Qué lugar es este? Con mi mamá Con mi mamá Ajá ¿Y qué está sucediendo? Estamos trabajando Ajá Estamos trabajando ¿Y en qué trabajan? Venden comida Venden comida Ajá ¿Tú la ayudas? Sí Muy bien ¿Qué más sucede? ¿Qué está sucediendo? Me estoy asfixiando ¿Te estás asfixiando Ahí con tu mamá? Sí Ajá ¿Y por qué te estás asfixiando? Sí Puedes mirarlo desde afuera Para que no te afecte Vas a poder respirar Y pasar tranquilamente por aquí Muy bien Y estás con tu mamá ¿Y por qué te estás sintiendo mal? ¿Por qué te asfixias? Comiendo ¿Comiendo te asfixias? Sí Ajá Ok ¿Y siempre te pasa eso? Sí Ajá ¿Te importa lo que tú comas? Sí Ajá Ok Muy bien Entonces ahora Voy a contar Del tres al uno Y quiero que Vayas en el tiempo Y en el espacio Que tu subconsciente Te lleve A otro momento Donde te has sentido así Que te asfixias Tú eres espíritu Y puedes viajar En el tiempo Y en el espacio Busca en esta vida O en otras vidas Vea el origen de eso Donde te hayas sentido así Que te asfixias Voy a contar Voy a contar Del tres al uno Y vas a viajar en el tiempo A buscar Esa sensación de asfixia ¿Cuándo te has sentido así anteriormente? Tres Vamos en el tiempo Y en el espacio Dos Profundo en el tiempo Y en el espacio Que tu subconsciente Te lleve Dos Uno Ubícate ahí Estoy en el campo Y ahí donde estás Quiero que te mires a los pies Y me digas ¿Qué estás usando? ¿Nada? No Y quiero que Topes tu cuerpo Y me digas ¿Qué estás vistiendo? Un vestido café Un vestido café ¿Eres joven o mayor? Joven Joven ¿Cómo se llama este lugar Donde estás? No sé No sé ¿Y de qué color es tu pelo? Negro Negro ¿Y usas algún ornamento En tu brazo O en tu cabeza? Están muriendo Un sombrero Un sombrero ¿Están muriendo a ellos? No ¿No? ¿De quién son? Están corriendo ¿Están corriendo? ¿Son salvajes? ¿Están sueltos? Sí ¿Y qué haces tú Ahí donde estás? Asustada ¿Estás asustada? ¿Por qué? Están corriendo Están corriendo Porque están corriendo ¿Por qué están corriendo? ¿Y cuando corren hacen ruido? Sí ¿Y eso es lo que te asustan? No ¿Y qué es lo que te asustan? Los caballos ¿Los caballos te asustan? Sí ¿Y esos caballos corren lejos de ti o hacia ti? Lejos Lejos Ok Muy bien ¿Y los caballos están corriendo? ¿Y qué más sucede? Tienen miedo Tienen miedo O sea corren porque se asustaron Sí ¿Y tú sabes que los asustó? No No Ok Sigue observando Y dime ¿Qué más está pasando? Porque tú reconoces cuando un caballo corre por miedo ¿No? Sí ¿Qué más está pasando ahí? No Nada ¿Tú vives por ahí? No No ¿Y cómo llegaste ahí? Estoy parada Estoy parada Mágete un poquito Adelántate un poquito hasta que algo suceda ¿Este es el origen o este es el momento en que tú sientes esa asfixia? Adelántate un poco y dime ¿Qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que sucede? Hay árboles ¿Hay árboles? Ajá ¿Son grandes? No No ¿De qué color son? Es otoño ¿Es otoño? Sí No sé Están como quizás medios amarillos Sí ¿Secos? Sí ¿Y qué más sucede? Mucho aire Mucho aire Y ahí viene Y ahí viene ¿Quién viene? Gente corriendo Gente corriendo Primero corrían los caballos y ahora corre la gente Sí ¿Tú ves cómo están vestidos ellos? Sí ¿Qué usan? Vestidos Vestidos ¿Hombres y mujeres? No Negros Negros Y están corriendo ¿Qué más sucede? Tienen miedo Tienen miedo Igual que los caballos Sí Sigue contándome lo que estás haciendo No me ven ¿No te ven? No Ajá ¿Y tú estás parada al frente de ellos? Sí ¿Y no te ven porque es ¿Por qué es que no te ven? ¿Porque pasan corriendo? ¿O qué? No sé Ajá No me ven ¿Y no te ven? ¿Y están cerca? Sí Ajá 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 Porque normalmente si estás cerca te deberían ver ¿Qué más sucede? Hay fuego Hay fuego Hay fuego ¿Tú lo puedes oler? No No Lo veo Lo ves Ajá ¿Y es mucho fuego? Sí Ajá ¿Qué más sucede? Se está quemando Se está quemando Sí Ajá ¿El campo? Las casas Las casas ¿Y tú sabes cómo se originó eso? ¿Ese fuego? No No ¿Y tú puedes sentir el calor? Es trágico Lo veo Lo veo Ajá Ajá ¿Y la gente que venía corriendo pasó muy cerca a ti? Sí ¿Muy, muy cerca? Miedo Tienen miedo Tienen miedo Ajá Es mi casa ¿Es tu casa? Sí ¿Es tu casa la que se está quemando? Mi casa ¿Tu casa? Sí Ajá Ajá ¿Y es la única que se está quemando o hay más? Ajá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estoy sola Estoy sola Tengo miedo Y tengo miedo Ajá Adelántate un poco y dime qué es lo que haces o dónde vas Tu casa se está quemando Ajá Tengo miedo ¿Estás más cerca a tu casa? Sí Ajá ¿Y qué estás haciendo ahí? Es muy caliente Muy caliente ¿Y hay alguien en tu casa? ¿Con quién vives ahí? Sola ¿Sola? Ajá ¿No tienes hijos? No ¿No tienes esposo? No Ajá Ajá ¿Qué más está sucediendo? Se está quemando Se está quemando Ajá No la puedo apagar No la puedo apagar Estás tratando de salvar tu casa Ajá Ajá ¿Y estás adentro de tu casa? Afuera Afuera ¿Y cómo la quieres apagar? Ajá Ajá No la puedo apagar No la puedo apagar No la puedo apagar Ajá No puedo Ajá Adelántate un poquito Un poquito A ver qué más sucede ¿Qué más haces? ¿Qué te pasa ahí? Estoy sola Estoy sola Estoy sola No puedo caminar No puedes caminar No ¿Y por qué no puedes caminar? Tengo miedo Es el miedo Que te ha paralizado Sí Ajá ¿Y puedes respirar? No muy bien ¿Y por qué no puedes respirar? Está muy caliente Porque está muy caliente Está muy caliente Muy caliente ¿Y tú estás fuera de la casa? Sí Y aparte de que las casas se queman Se queman Se está quemando los árboles O la hierba Las casas Las casas Ajá Y la gente se fue Huyó Sí Ajá Quiero que te adelantes un poco A ver qué te sucede ahí Adelántate Adelántate Hasta que veas qué sucede ¿Qué te sucede a ti? No puedo caminar No puedo caminar Ajá Tengo miedo Tengo miedo Ajá Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es lo que piensas hacer? Sí 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 Ajá No puedo No puedo No puedo Ajá Quiero que te adelantes Adelántate un poquito en el tiempo Y dime qué es lo que te sucede Dime si puedes salir de ahí No puedes salir Ajá ¿Y el fuego se acerca? Sí Ajá Si te fastidia lo puedes ver de arriba Míralo de arriba Que no te fastigue Quiero que te adelantes y me digas Si es ahí donde acaba esa vida Si es ahí donde muere tu cuerpo Adelántate Es lo que sucede Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está qué Ahí está parada ¿Quién está parada? Yo ¿Estás parada tú? Sí Ajá ¿Qué es lo que te pasa ahí? No puedo moverme No puedo moverme El fuego se acerca Sí Puedes respirar Muy poco El humo no te deja No me deja No me deja Ajá Adelántate Adelántate Y dime si ahí es donde acaba esa vida Donde muere ese cuerpo ¿Qué sucede? No Ajá ¿Pudiste escapar? No ¿Qué es lo que sucede? Estoy dormida ¿Estás dormida? Sí Ajá ¿Te desmayaste? No sé Ajá Quiero que te adelantes Adelantes hasta el momento que sales de ese cuerpo Fíjate si ahí es donde acaba tu vida y sales del cuerpo Adelántate Sí ¿Ahí acabó? Sí Ajá Ok Sale el cuerpo Sales de tu cuerpo Y dime ¿Qué es lo que ves cuando sales del cuerpo? Todo humo Todo humo ¿Todo humo? Ajá ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Cómo está tu cuerpo? Acostada Acostada Ajá Quemada ¿Quemada? Sí Ajá Los pies Los pies ¿Los pies? El vestido Tu vestido Ajá Yo te hago una pregunta Si miras esa vida que acabas de terminar Haces un balance ¿Qué piensas que tenías que aprender en esa vida? Irme de ahí Tenías que aprender a saber huir con tiempo Sí Ajá ¿Y piensas que pasaste tu lección? No No Ajá Ok Entonces dime Ahora que estás fuera del cuerpo ¿Qué más ves? ¿Qué más está sucediendo? ¿Dónde decides ir? Ahora que eres espíritu Al campo Ajá ¿Y qué más haces? Estoy bien ¿Estás viendo ahí? Estoy bien ¿Estás bien? ¿Y hay alguien que venga por ti? No Ajá Ajá ¿Ves alguna luz? Estoy sola ¿Estás sola? ¿Y estás flotando? Sí Ajá Quiero que te adelantes un poquito Y me digas Si en algún momento encuentras la luz No tengo miedo ¿No tienes miedo ya? ¿No tienes miedo ya? Ajá ¿Pero no ha sido la luz? Ajá No Y entonces Yo te hago una pregunta ¿Tú eres Concepción En una vida pasada? ¿O tú estás Pegada Al cuerpo de Concepción? Estoy pegada Tú estás pegada Ajá Ajá ¿Y te has puesto a pensar ¿Y te has puesto a pensar que por esa confusión y ese temor Te le has pegado a Conchita Y al parecer tú le estás transmitiendo ese miedo a ella? ¿No te habías puesto a pensar? Fíjate Ese miedo con el que murió tu cuerpo Se lo estás transmitiendo a ella Y a ella le está causando problemas Hoy día Esa es su ansiedad Esa es su miedo Es ese sentimiento que ella tiene que se va a morir Y no es ella Eres tú ¿Tiene sentido? No ¿Por qué no tiene sentido? Porque ella no se va a morir La que murió así fuiste tú Cuando tenías el cuerpo de esa muchacha que murió quemada ¿Te das cuenta? Sí Ajá Otra cosa que ella siente es la asfixia en la garganta Siente que se asfixia Y ella no ha tenido ningún problema en esta vida con asfixia La asfixia la has tenido tú ¿Te diste cuenta? Sí Ahora yo estoy seguro que eso lo estás causando pues Involuntariamente Porque tu intención No es hacerle daño a nadie ¿Verdad? No Pero Al tú pegarte a su cuerpo energético pues le estás causando estos síntomas Y le están trayendo problemas en su vida, en su día a día Y ella no quiere salir a la calle por temor a que le vaya a pasar algo Ella no puede oler nada porque siente que se asfixia Ella siente que se va a morir en cualquier momento cuando no hay nada que la ponga en peligro Y lo que pasa es que lo que siente es lo que tú le estás transmitiendo sin querer Sí ¿Viste? Sí Y tú le quisieras pedir perdón a ella por esos síntomas que le estás causando involuntariamente Sí ¿Sí? A ver déjame un ratito, déjame hablar con Conchito Uno, dos, tres, cambia Concepción, ¿te has dado cuenta que tenemos una hermana espiritual ahí? Sí Que fue ella, el cuerpo de ella que murió quemada en esa vida Murió asfixiada y quemada Sí Se te pegó porque estaba con miedo, se te pegó cuando eras niña Y ese miedo que tú sientes es el de ella, no es tuyo Y esa asfixia que te da de vez en cuando, es el de ella, no es tuyo Y ese sentimiento de que te vas a morir, es de ella, no es tuyo, ¿te das cuenta? Sí ¿Tú le quieres perdonar a ella por haberte causado esos síntomas sin querer? Sí Muy bien, dile que ella te está escuchando Te perdono Pero déjame vivir Es que claro, ella te está dejando vivir, lo que pasa es que está asustada Yo también estaría asustada bajo esas condiciones Vamos a hablar con ella para explicarle Déjame con ella Uno, dos, tres Hermana, fíjate, ella ya te perdonó Como te das cuenta, ella está afligida Por esos síntomas que le causas involuntariamente No quisieras ir hoy día a la luz Porque en la luz no hay temor En la luz no hay miedo Estás pegada a un cuerpo que no es tuyo Y le estás causando a Concepción Síntomas que le están trayendo problemas Y ella tiene niños Entonces, ¿qué tipo de vida le va a dar a esos niños Y vive con esos miedos, esa ansiedad y esa asfixia? Eso no es justo, ¿verdad? No No Entonces, ¿tú quisieras el día de hoy despedirte y dejarla? Ir a la luz? Sí ¿Tú necesitas ayuda para ir a la luz? ¿Para encontrar el camino? ¿Tú quieres que pida ayuda? Sí Muy bien Entonces, vamos a pedirle ayuda a mi guía Al guía de Conchita Y al arcángel Miguel Que vengan a guiarte Que vengan a mostrarte el camino El camino a la luz Antes de que salgas Yo quiero que tú me digas Si lo ves Sí ¿Cómo se ven ellos? Lombre ¿Lombre? ¿De qué color? Hombre Hombre ¿Cómo se ve ese hombre? Elegante Elegante ¿Se siente bien la energía de ese hombre? Sí Muy bien Entonces, hermana, mira Yo te voy a pedir Antes de que tú Te retires Y te separes de ella Y sigas a ese hombre Y la acompañes Y vayas a la luz La acompañes Por favor Quítame todos Esos síntomas Remuévelos Porque esos son tuyos Quiero que te los lleves todos Y me dejes el cuerpo De Conchita De Concepción Iluminado Blanco Totalmente blanco ¿Tú podrías hacer eso por nosotros? Sí Perfecto Y mientras los vas dejando blanco ¿Tú me puedes decir si está todo blanco O hay alguien más por ahí? Solo el hombre y ella Solo el hombre y tú Que el hombre es el que te está esperando ¿Verdad? Perfecto Entonces, mira Déjame ese cuerpo blanco Tú me avisas cuando esté listo Llévate todo ese sentimiento Llévate el miedo Llévate la asfixia Llévate la ansiedad Ya no lo necesita ella Eso es tuyo Que ya también se va a acabar Me avisas cuando esté todo eso limpio Listo Perfecto Ahora Quiero que salgas del cuerpo Quiero que vayas a la luz Pero no te vayas por completo Que te quiero pedir un favor Avísame cuando haya salido completamente del cuerpo Ya Ya, perfecto ¿Tú quisieras darle un consejo a Concepción para el resto de su vida? ¿Algún consejo? Que no tenga miedo Que no tenga miedo Eso se acabó hoy, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Qué más le quieres decir? Que sea libre Que sea libre Porque hoy día se acabaron esos miedos Hoy día se acabó esa ansiedad Hoy día se acabó esa asfixia Ya te la estás llevando tú Eso era tuyo No de ella No lo necesita ¿Correcto? Sí ¿Algo más que le quieras decir? Ser libre Ser libre No tengas miedo No tengas miedo Dile que salga a la calle Que maneje Que salga a pasear Que disfrute de este planeta De este mundo al que ha venido No le va a pasar nada Sí Perfecto ¿Algo más? No ¿No? ¿Algún consejo que me quieras dar a mí? Gracias ¿Me puedes repetir? Gracias Oh, no Para mí es un placer Yo estoy aquí para ayudarte a ti Y a todos los hermanos espirituales Que están confundidos Que están perdidos en este plano Gracias Gracias a ti Entonces, hermana Comienza tu camino Sigue a nuestro día Y que la paz del universo te acompañe Y que la luz del universo te ilumine Gracias Gracias Adiós Muy bien Muy bien Salgo por completo Me quedo contigo Monchita Me avisas cuando ya se hayas retirado Bien Muy bien Excelente Ahora Con ese entendimiento De que esos malestares Ese miedo Ese ansiedad No eran tuyos Era de nuestra hermana Que se acababa de retirar Tu cuerpo está limpio No más No lo necesitas Hoy Se acabaron No más asfixia No más miedo No más ansiedad Eres libre Y ya te lo dijo ella Sé libre Sal Disfruta de este planeta Sal a la calle Disfruta de la vida Y disfruta de tus hijos Que no va a pasar nada Lo que le pasó fue a ella Y a ti no te va a pasar nada de eso ¿Ok? Ok Muy bien Entonces con ese agradecimiento Por nuestra hermana Que nos dio la información Y esa alegría De la libertad Que tienes ahora Quiero Que vayas Voy a contar Del 5 al 1 Del 5 al 1 O mejor antes de ir para allá Quiero que me digas Si esa alergia Porque eso es la vida respiratoria La ansiedad Eso que sentí a ella También era alergia A la que tenías tú Ya no la tienes ¿Verdad? No Se la llevo Perfecto Muy bien Entonces Ahora voy a contar Del 5 al 1 Y vamos a pedirle a tu subconsciente Que te muestra Lo que te quiera mostrar Ya sea un recuerdo Triste o alegre O ya sea una vida pasada Cualquier cosa Cualquier cosa que te dé Un mejor entendimiento Para continuar El resto De tu vida Que tienes mucha por delante Voy a contar Del 5 al 1 Cuando llegue 1 Estarás ahí Viaja en el tiempo Y en el espacio 5 Profundo 4 Más profundo 3 Profundo 2 1 Ubícate ahí Eso que estás viendo es el día o el noche? Día Día, ¿qué está pasando? Estoy en el hospital Estoy en el hospital ¿Y qué edad tienes? 26 26 26 ¿Y cómo te llamas? Concepción 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 porque estás en el hospital Estoy dando luz Estoy dando luz Estoy dando luz Ajá ¿Y cómo le vas a poner a tu niño? O niña El niño Eduardo A tu altura sí Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Feliz Muy feliz Muy feliz Ajá ¿Es tu primer hijo? Sí Ajá Muy bien ¿Qué más está sucediendo? Me está llorando Me está llorando Ajá ¿Y tu esposo está ahí? Está feliz Está feliz Ajá Es un día muy feliz Sí Muy bien Entonces quiero que Pongas eso en tu corazón Esa felicidad Transmítela A tu corazón A tu mente Esos niños vinieron a ti Te eligieron como su madre Para que los guíes en la vida Y los vas a guiar con libertad Sin temores Saliendo a la calle Disfrutando Porque nada les va a pasar Ni a ellos Ni a ti ¿Qué más está sucediendo? Tengo oxígeno ¿Estás con oxígeno? Sí Ajá ¿Y por qué estás con oxígeno? ¿Por qué estás con oxígeno? No puedo respirar ¿No puedes respirar? No Ajá ¿Y por qué no puedes respirar? Me duele Me duele el estómago ¿Te duele el estómago ahí donde estás? Sí Ajá ¿Y qué más sucede? Estoy Estoy bien ¿Estás bien? Sí Ajá Y entonces es el oxígeno Porque es parte de Es parte del proceso ¿Verdad? Sí Ajá Ya adelántate un poquito Y tú dime si todo sale bien Sí Ajá Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy bien Entonces quiero que actives Esa felicidad En tu corazón Y en todo su ser Transfieres esa alegría A tu corazón A tu mente Y a todo tu cuerpo Cúbrelo de alegría A partir de hoy Vas a ser la mujer Más feliz Más feliz Más feliz Del universo Alegre Libre Sin temores Sin asfixia Sin ansiedad Y a eso se fue Vas a ser inmensamente feliz Con tus hijos Y con tu esposo Pon eso en tu corazón Muy bien Eso es Y ahora Con esa felicidad Te pregunto ¿Hay algo más Que quieras trabajar O ya estás lista Para regresar? Mi papá Ajá Tu papá ¿Qué quieres hacer Con tu papá? Estar bien Para poder verlo Estar bien Para poder verlo Y cuando tú dices Es estar bien Es quitar ese rencor Sí Ajá Ok Muy bien Entonces quiero que vayas Voy a contar Del 5 al 1 Cuando llegue a 1 Vas a ir al momento Donde se originó Ese rencor Con tu papá Viaja en el tiempo Y en el espacio 5 Profundo 4 Más profundo 3 2 1 Ubícate ahí Eso es El momento donde se origina ese rencor ¿Qué está sucediendo? Estoy con mi papá Estoy con mi papá ¿Qué está sucediendo? Está enojado Está enojado ¿Y por qué está enojado? Lo hice enojar Lo hice enojar ¿Qué fue lo que hiciste? No lo voy a decir No lo voy a decir ¿Qué edad tienes ahí? 7 7 Ajá Él está enojado ¿Y qué es lo que hace? Está sentado Está sentado Ajá ¿Y qué sucede? Me está corrigiendo Ajá ¿Y cómo te corrige? Me está pegando Me está pegando Ajá ¿Y dónde te pega? En la mano En la mano Ajá ¿Y te dolió? Sí Ajá Ok Voy a contar De tres alumnos Déjame hablar con él un momento Cuando llegue uno Vas a cambiar Deja que tu papá Hable conmigo 3 2 1 Francisco Buenas noches ¿Tú eres el papá De Concepción? No ¿No eres el papá De Concepción? No Ajá ¿Y entonces Hija de quién es? ¿Quién es el papá De Concepción Entonces? ¿Tú eres el papá De Concepción? No ¿Tú eres Francisco? No ¿Quién eres entonces? No sé ¿No sabes quién eres? No A ver A ver, a ver A ver, a ver Yo ando un poquito Confundido Estamos en el recuerdo Donde está Concepción Con su papá ¿Tú eres parte De ese recuerdo O tú estás en otro lado? Estoy en otro lado Mmm, ya entendí Hermano ¿Tú por casualidad Te has pegado A ella? No ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Aquí? ¿Dónde? ¿En esta habitación? Sí ¿Y qué haces aquí? ¿Nos vas a ayudar? No sé ¿No sabes? Sí ¿Necesitas ayuda? Sí Sí Yo te puedo hacer una pregunta ¿Cómo es que tú nos encuentras? Si no estás pegado a ella ¿Cómo nos encuentras? Aquí estoy Yo sé que estás aquí ¿Pero cómo me encontraste? ¿Tú sabes quién soy? No ¿Tú sabes quién es Conchita? No ¿No? No ¿Y así nomás apareciste? No sé No sé Entonces cuéntame ¿Cuando tenías cuerpo ¿Eras hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Y cómo murió tu cuerpo? Accidente ¿Accidente? ¿De qué tipo? Quemado ¿Quemado? Sí Ah ¿Y eso se fue hace mucho tiempo? No ¿No? No ¿Tú sabes en qué año fue? ¿Qué año vino a tu mente? ¿1900 o menos? 1900 ¿1900? Sí ¿Y dónde estabas cuando moriste quemado? Ah Sí Soy bombero ¿Eres bombero? Sí ¿Y de qué país eres? ¿O eras? ¿Aquí? ¿Americano? No sé No sabes ¿Tú sabes cómo se llamaba? No sé cómo manejan ustedes por escuadrón o pompas o cómo se llamaba Cruz Roja ¿La Cruz Roja? Sí ¿Y cuál era tu nombre? Mario Mario A ver hermano Mario ¿Te acuerdas tu apellido? Mario ¿Ese es tu nombre y tu apellido? No te acuerdas No Y sabes cuando moriste quemado eras joven o mayor Joven Joven Y yo te pregunto Mario Algo de lo que tú has sentido ¿Se lo has transmitido por casualidad a Conchita? ¿Puede ser de que hayas estado pegado ahí? ¿No te acuerdas? No No Definitivamente tú no tienes nada que ver con ella No Ajá Y entonces ¿Por qué no has ido a la luz? ¿Qué es? ¿Te falta perdonar algo? ¿Falta que te perdonen? ¿Qué es lo que te impide ir a la luz hermano? No No veo luz ¿No ves luz? No Pero generalmente cuando no ves la luz es porque Uno está confundido por algo ¿O a lo mejor quedó algún asunto inconcluso en tu vida? No ¿Hijos? No ¿Esposa? No ¿Le hiciste daño a alguien? No ¿Alguien te hizo daño? No ¿Tu muerte fue un accidente? Sí Ajá ¿Y entonces te quedaste por aquí buscando qué hermano? Ayudando ¿Ayudando? Sí ¿O sea tú todavía estás apagando incendios? Sí Ah ya entendí Lo que pasa hermano que tú no te has dado cuenta que ya Tu cuerpo murió y tú has pasado al plano espiritual O sea tú crees que todavía eres bombero que estás ayudando a la gente Sí Mmm Es que lo que pasó hermano es que tu cuerpo murió El cuerpo físico porque tú eres espíritu tú eres eterno ¿Si me entiendes? ¿No? No Ok Te explico Nosotros somos espíritu Y nosotros encarnamos en este planeta En un cuerpo físico En la vida que tuviste anteriormente Donde tu cuerpo murió quemado Eras un bombero Ese cuerpo físico Que a la larga es un traje Ya no sirve Ya no existe Entonces eres espíritu nuevamente ¿Te has dado cuenta? Sí Ajá Y entonces Sin cuerpo físico es difícil que apagues incendios Porque tú para apagar un incendio Necesitas pues manos, piernas Para poder cargar la manguera Para echar agua ¿Te das cuenta? Sí Porque tú no puedes hacer eso ahora No O sea tienes la intención de ayudar Que me parece muy bien Pero estás un poco limitado Porque no tienes el cuerpo físico No Ya te diste cuenta de la confusión Sí Y entonces Esperando tú aquí No haces nada O sea Tú tienes que ir a la luz Yo te puedo ayudar Sí Ya veo que tienes un don de servicio Quizás puedes ayudar desde otra manera Desde la luz Y más adelante Reencarnar Y seguir tu vocación Que vengan a ayudarnos Que vengan a guiarte Vamos a pedirle ayuda a nuestros hermanos espirituales de la luz Que vienen al rescate Hermanos que están perdidos y confundidos como tú Entonces por favor Presta atención Ahí donde estás Y dime Si ves alguna entidad Que viene a guiarte Un joven Un joven Un joven Un joven Sí ¿Y cómo se ve ese joven hermano? Alegre ¿Alegre? Sí ¿Te inspira confianza? Sí Entonces ¿Tú estás listo Para continuar tu camino A ir a la luz? Sí Claro Porque Acá no Acá no puedes ayudar mucho ¿Te das cuenta? Sí Listo hermano Entonces Vamos a hacer que te vayas con ellos Que los sigas Pero fíjate que Estábamos trabajando un recuerdo De concepción Y nos ha saboteado Como que te has metido ahí a la fuerza ¿Te das cuenta? Sí ¿Tú le quieres pedir perdón a ella? Sí Claro Porque ella quiere trabajar un recuerdo con su papá Y a la larga estamos hablando con Mario Que Un hermano que está perdido Que con gusto te ayudamos Sí ¿Le pedimos perdón? Sí Dale Pídele perdón que ella te escucha Perdón Perdón Concepción Fíjate Tú perdonas a Mario Que estaba confundido Nuestro hermano Sí Y te ha utilizado a ti para comunicarse Para que lo ayudemos ¿Te das cuenta? Sí Entonces Lo perdonamos Sí Listo Perfecto Mario Hermano Listo para ir a la luz Listo para seguir ayudando Ayuda a la gente desde allá Desde la luz Y cuando reencarne Seguramente Vas a seguir ayudando Porque veo que tienes vocación para eso Entonces me despido de ti Que la paz del universo te acompañe Hasta luego Hasta luego Gracias Conchita me avisas Cuando se haya retirado Sí Se fue Muy bien Entonces Conchita Ubícate nuevamente Tu papá te está corrigiendo Estás ahí con tu papá Y te está corrigiendo Y a lo mejor te está golpeando ¿Verdad? Sí Ahora sí Voy a contar de tres a uno Y quiero hablar con Don Francisco Y nadie más que Don Francisco Tres Dos Uno Don Francisco Ahora sí estoy hablando con usted Sí Usted es el papá de Conchita Sí Fíjese que Conchita anda media triste Que dice que la está disciplinando ¿Usted me puede decir Qué es lo que pasó? Sí ¿Qué es lo que hizo la niña? Nada No hizo nada ¿Y por qué le está pegando? Me dice la niña Que la está corrigiendo Le está pegando Le está golpeando ¿Es así? Sí ¿Pero qué fue lo que le hizo ella? Nada ¿Y de la nada Le está pegando usted? Sí Pero es que no tiene sentido ¿Usted por casualidad No ha tomado unos traguitos por ahí? No No Y entonces así porque se le ocurrió Le está pegando Sí ¿Y usted no se está dando cuenta Del daño que le va a causar a esa niña? Sí Porque el día de mañana Más adelante va a tener un resentimiento ¿Qué recuerdo va a tener de su padre? Que la golpeó por gusto Va a llevar ese recuerdo En su vida Hasta cuando llegue A los 30 años Se va a acordar de cuando su padre Le pegó La golpeó Sin ningún motivo ¿Qué le parece? Mal Mal ¿Está arrepentido por hacer eso? Sí Pídale Muy bien Vamos a pedirle perdón ¿Le parece? Sí Pídale perdón Porque esa niña debe estar asustada Y confundida Yo también estaría así Te quiero Te quiero Perdón Perdón Ustedes pueden reconciliarse En espíritu Ser felices los dos Sí Muy bien Vamos, déjeme con Conchita Uno, dos, tres Conchita ¿Se ha escuchado a tu papá? Sí Confundido A lo mejor Él estaba frustrado Por algún motivo Y se la desquita contigo ¿Te das cuenta? Sí Pero se ha dado cuenta Y está arrepentido ¿Tú lo perdonas? Sí Lo perdón Muy bien Entonces abrázate espiritualmente con tu papi Dale todo tu amor Tu comprensión Tu cariño Sean felices Y quiero que lleves ese recuerdo Para el resto de tu vida Esa felicidad Esa alegría Voy a poner mi mano en tu pecho Me voy a llevar ese recuerdo triste que tenías Tú me dices y yo lo retiro Sí Ok Vámonos 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 Va, se va Afuera el recuerdo triste Otra vez Vámonos Vámonos Se van recuerdos tristes Se van recuerdos tristes Y el papá Se fueron Muy bien ¿Qué quieres poner ahora en ese espacio vacío Que eso ha dejado ahí? Un ser humano Ponga a tus hermanos Ponga una foto de tu papá contigo Abrazándose Alegres Sí ¿Qué más quieres poner? Mis hermanos Ponga a tus hermanos Muy bien Ponga a tus hermanos Ilumina tu corazón Ilumina tu mente Llénate de alegría Eso es Muy bien Y ahora Con esa alegría Quiero que te ubiques Ubícate nuevamente En el campo donde llegamos originalmente Ese campo que tanto te gusta Verde Con vegetación Quizás un día soleado Comienza a caminar Por ese campo Si gustas Puedes imaginar Que vas caminando descalza Siente la hierba Siente la tierra en tus pies Recarga tus energías Siente el aire La temperatura en tu piel Y mientras más caminas Más recargas tus energías Más contenta te pones Te pones positiva Tomas aire Y entra el aire Sin problema Porque ya Nuestra hermana espiritual Se llevó esa asfixia que tenías Puedes respirar Tu piel perfecta Sin alergias No hay ansiedad No hay nada Mientras más caminas Por ese campo Y más respiras Más feliz te pones Y mejor se siente tu cuerpo Y voy a contar Del 5 al 1 Y mientras voy contando Quiero que Encuentres esas escaleras Que habías bajado Originalmente Y vas a comenzar a subirlas Mientras vayas subiendo Tu cuerpo se va a ir poniendo Muy ligero Más ligero Más ligero Porque vas a comenzar Las tuyas y las ajenas Vamos a agradecerle A los hermanos espirituales Que se comunicaron con nosotros El día de hoy Y les agradecemos Por la información Vamos a dejarlos atrás 3 Más ligera Subiendo las escaleras Vas subiendo Más ligera Quiero que olvides Todo lo que tengas que olvidar Por el bien Del resto de la vida Que te queda 4 Sigue subiendo Te vas sintiendo Alegre Animada Contenta Puedes respirar Sin problemas Te sientes segura Te sientes contenta No tienes ansiedad El mundo es perfecto Y está listo Para ti Esperándote Lista para regresar Y 5 Despierta Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te sientes? Bien Bien ¿Cuánto tiempo crees Que has estado ahí? Media hora Más o menos Sí ¿Como dos? De verdad ¿Te acuerdas algo De lo que hemos visto? No ¿No? ¿Te acuerdas Que nos comunicamos Con René? No ¿Te acuerdas Cuando estabas Con tu mamá Comiendo una gordita Y te estabas Asfixiando? ¿Te acuerdas Que hemos hablado De eso ahora? Sí ¿Te acuerdas Que había Una hermana espiritual Que había muerto Quemada? No No ¿Te acuerdas De Mario El bombero? No Ok Muy bien Una sesión Muy interesante Muy interesante Descubrimos La La causa De La asfixia La ansiedad El miedo Y por ahí Se nos coló Un hermano espiritual Que necesitaba ayuda Y comenzó a hablar Con nosotros A través de ti Bueno Aparte de la otra Hermana espiritual Que tenías pegadita ahí Sí Ahora Cuando veas el video Te vas a dar cuenta Una sesión Muy interesante Con mucha información Yo te hago la pregunta Que siempre le hacemos A la gente Que tiene este tipo De sesiones ¿Tú serías dispuesto A compartir esta sesión Con otras personas Para que aprendan Para que se den cuenta Como tú Que has llegado aquí Buscando respuestas Sí No encontrabas Toda tu vida Buscando una respuesta De por qué sentías eso Y la has obtenido Sí Aunque no te acuerdes Te aseguro que está ahí Vas a verla en el video ¿Quisieras compartirla Compartir el video en YouTube? En mi canal El Don Aurelio Sí Excelente Entonces quédate ahí tranquilita Vamos a acomodar esto Vamos a destruir el video juntos Ok Espera que a ver Ahí Listo A ver si salgo yo así Uy No salgo A ver Más arriba Más arriba Listo Entonces Hoy día es A ver 2 de septiembre del 2016 Estamos en Charlotte Carolina del Norte Estamos con Concepción O Conchita Sí Hemos tenido una sesión Muy interesante Y le agradezco Por haber aceptado Compartirla Para que otros aprendan Yo repito Mi nombre es Antonio Sancho Charlotte Carolina del Norte Practico la hipnosis Aureliana introspectiva Creada por Don Aurelio Mejía De Medellín Colombia Mi página web es www.antoniosancho.com Sancho se escribe S-A-N-G-I-O Mi teléfono es Charlotte 704-776-3003 Y si bien es cierto Lo voy a poner en el título Del video El motivo por el que Conchita vino Es porque De un momento a otro Sentía que se asfixiaba Tenía mucha ansiedad Sentía de que en cualquier momento Se iba a morir Y tenía miedo de salir a la calle Porque sentía que se iba a morir Ustedes amigos Que han visto el video Ella no se acuerda Pero ustedes que han visto el video Ya entendieron De donde es que venía Eso que ella sentía Que no le pertenecía Se ha sido muy interesante No dejo de sorprenderme Cada día es una experiencia nueva Y le agradezco al universo por eso Como ustedes Nos despedimos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!